Y entonces estábamos viendo lo que es la ecuación de conservación de la masa en su forma diferencial. Entonces habíamos dicho anteriormente que esto se puede derivar utilizando el teorema de transporte de Reynos aplicándolo a un volumen de control de tamaño infinitesimal ya que el teorema de transporte de Reynos tiene su importancia o su utilidad en que a partir de ahí nada más sustituyendo diferentes propiedades intensivas y extensivas se pueden obtener las ecuaciones de conservación tanto de la masa, del momento y la energía y cualquier otra como puede ser inclusive también el momento angular o alguna otra cantidad que se pueda relacionar. Y entonces lo que estamos viendo para este tema el cual ya correspondería a la unidad de de lo que es la dinámica de los fluidos es decir, el estudio de los fluidos atendiendo las causas que lo produce y en este caso es donde entra ya la ecuación bueno esto ya lo estamos viendo desde que derivamos la ecuación de momento con con el teorema de transporte de Reynos para un volumen de control es decir, para obtener propiedades globales entonces la es la forma de de obtener la ecuación de conservación o las ecuaciones de conservación tanto de masa o momento utilizando el teorema de transporte de Reynos para cantidades globales es es la forma integral de la ecuación o de las ecuaciones de conservación entonces esa forma integral como vimos anteriormente esto es es para obtener para obtener cantidades globales cuando nos interesa una cantidad promedio digamos el flujo total que está entrando el flujo total que está saliendo la fuerza total que se requiere para sostener un alguna una pared en donde se ejerce se ejerce fuerza por el fluido ese tipo de cosas entonces esa es la forma integral integral de las ecuaciones de conservación y en ese caso no nos metemos a los detalles del del fluido para poder obtener información del del fluido o del flujo en más a detalle digamos una distribución en este caso una distribución de las cantidades lo cual se llama el campo de campo de velocidad campo de distribución de cualquier otra propiedad eso es entonces para ello obtenemos la ecuación en su forma diferencial y esa es la la forma diferencial de las ecuaciones esa es la que esa forma de las ecuaciones la forma diferencial es la cual se utiliza para el para las ecuaciones de Navier-Stokes este la ecuación o ecuaciones de Navier-Stokes es básicamente una bueno en ocasiones se le refiere como una ecuación pero en realidad también se puede decir que son las ecuaciones de Navier-Stokes la cual consiste tanto básicamente de eso de las ecuaciones que gobiernan el movimiento del del flujo en forma diferencial es decir las ecuaciones de conservación de la masa y principalmente de la masa y del momento de hecho principalmente el momento en la mayoría de las ocasiones se considera que es la ecuación de momento y la ecuación de la conservación de la masa se considera que es una una ecuación de las ecuaciones que se utiliza para relacionar las propiedades básicamente una una ecuación de cierre se le llama pero pero también se considera que más bien es un conjunto de ecuaciones todas juntas son las ecuaciones de Navier-Stokes es tanto la masa y el momento y la energía también en la mayoría de los casos o en muchos casos nada más basta con utilizar la ecuación de momento y la ecuación de la masa para resolver algún algún problema ya que la ecuación de la energía nos relaciona a la temperatura y el flujo de calor pero en muchas ocasiones esos no muchos una gran cantidad de de problemas no involucran calor ni temperatura entonces en esos casos es nada más suficiente con utilizar las ecuaciones de momento y de y de la masa entonces son las que se utilizan de manera general las ecuaciones de Navier-Stokes y también como son ecuaciones vectoriales bueno en este caso la ecuación de momento entonces tiene también sus componentes en X en Y y en Z sus tres dimensiones aunque en ocasiones se pueda resolver algún problema en dos dimensiones y entonces es lo que nos 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 lleva a este conjunto de ecuaciones es decir son tres puede considerarse la masa más las tres ecuaciones de las tres componentes de la conservación del momento entonces eso nos da lo que es un conjunto de cuatro ecuaciones las cuales se habrían que resolver de manera simultánea debido a que son son acopladas es decir si las variables que aparecen en una aparecen también en las otras componentes o en las otras ecuaciones entonces decíamos para en el caso de de obtener estas ecuaciones entonces lo que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es obtener estas ecuaciones a partir de de aplicar el el teorema de transporte de renos a un volumen de control de tamaño infinitesimal entonces decíamos aquí eso es lo que utilizamos este volumen de control infinitesimal y tiene un flujo de en que se de manera general pudiera existir en tres en tres dimensiones es decir en sus tres componentes por ejemplo tomando en cuenta el en la dirección si el el flujo en la dirección x entonces tenemos ahí en la en el lado izquierdo una lo que entra lo que entra es el el flujo de producto de la densidad por la componente en x y por el área el área es el de y de z son las dimensiones de el volumen infinitesimal de dimensiones de x de y de z y en el lado derecho sale lo que sale pues sería también ese producto de la velocidad por la densidad por la velocidad más el cambio el cambio que hay de o que pudiera haber o sea esto es para fines de de obtener la ecuación se considera de manera general el cambio o de manera general todo todo lo que pudiera suceder ya en en algún caso particular pudiera no haber no haber flujo en una dirección o pudiera no haber cambio entonces simplifica el el problema pero de manera general cuando utilizamos para para derivar una ecuación por ejemplo se consideran todas las las condiciones o las posibilidades y luego ya se obtiene la ecuación de la manera más general posible o por lo menos con la mayor cantidad de consideraciones que se pudieran hacer y en este caso así es entonces considera que hay una variación al pasar el fluido o el flujo del de la entrada a la salida la entrada en la izquierda a la salida en la derecha y por eso se pone el producto de R U o más la derivada con respecto de X es una derivada parcial también porque puede cambiar tanto en X en Y y en Z de ese R o sea de esa cantidad que es el producto de la densidad por la velocidad o por la componente de la velocidad en esta dirección en X luego por el por el DX que es o sea este cambio que existe es proporcional a la a la a la distancia por eso también se multiplica por el DX es 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 proporcional si las dimensiones de de este volumen de este cubo fueran mayores entonces el cambio sería mayor por eso entre o si es más pequeño entre más pequeño el cambio es menor porque la la dimensión es menor lo cual así es porque es es decir si si este este volumen se hace muy grande pues el el cambio es proporcional a la distancia que viaja el el flujo para cruzar este este volumen entonces por eso es vemos que al hacer más pequeño se puede llegar a ser más pequeño este cambio y también por el DZ el DY y el DZ que también es el área de esa de esa cara del lado derecho que es igual a la cara del lado izquierdo puesto que es un cubo entonces de ahí son las cantidades que entran y que y que salen y se aplica el teorema de transporte de reinos que nos da que esto es para la conservación de la masa y ya habíamos visto que para la conservación de la masa la derivada la ecuación de conservación de la masa la derivada del el primer término del lado izquierdo de la ecuación se hace cero porque no hay cambio no hay cambio de de la masa en este caso lo aplicamos en el caso anterior también y los otros términos se aplica se aplica la la derivada con respecto al tiempo es lo que puede variar tanto con respecto al tiempo como lo que hay dentro del volumen de control más lo que varía o lo que cruza la superficie de control que es la integral de densidad por la por la velocidad por el diferencial de área entonces eso que 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 vemos en la superficie de control es es lo que entra lo que sale básicamente lo que cruza la superficie de control entonces la superficie de control pues es toda la superficie que rodea al volumen de control y esto es este por ejemplo en este caso del 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 cubo infinitesimal que tomamos como volumen de control pues la superficie de control consiste de la suma de todas las áreas de todos los lados del del cubo entonces en cada lado pues es por ejemplo de un lado es de el producto de los lados que un lado es de x otro lado y otro lado de z entonces producto de y de z nos da el área de una cara y entonces así como aplicamos esto es lo que entra y lo que sale eso es lo que cruza la superficie de control el otro término con respecto al tiempo es lo que cambia dentro del volumen de control de lo que hay lo que hay en el volumen de control es precisamente el producto de la densidad por el tamaño del volumen que como es también una diferencial de volumen tamaño infinitisimal es el tamaño es dv y sería lo que cambia más lo que está entrando más lo que está saliendo más el cambio que hay adentro sería todo lo que lo que corresponde a este a esta conservación de la masa y para este volumen infinitisimal también se hace una consideración adicional de que la densidad se más bien como el volumen es volumen infinitisimal entonces se reduce esta derivada con respecto al tiempo del cambio que hay dentro del volumen de control se aproxima o se hace digamos igual al cambio con respecto al tiempo del volumen del volumen básicamente que es dx de y de z esto debido a que la densidad también considerando el tamaño del volumen la densidad es el cambio de la densidad sería también muy pequeño para eso se ponen todas las componentes que hay en el volumen de control y se sustituyen básicamente en la ecuación del transporte de Reynolds de la ecuación del teorema de transporte de Reynolds para obtener todas estas 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 componentes y entonces eso se nos también podemos reunir ya una vez poniendo todas esas componentes y desarrollando más bien entonces se puede se puede se puede se puede combinar bueno o más bien sustituir esta esta podremos bueno esto les podemos llamar esta ecuación uno esta aproximación digamos que sería le podemos llamar dos y esta otra donde desarrollamos los términos sería tres para para después podemos reunir estas ecuaciones bueno más bien la dos en la tres por ejemplo estamos reuniendo estas dos estas dos ecuaciones dos y tres ya no se nos puede simplificar y nos quedaría que la derivada con la derivada parcial con respecto de el tiempo de de x de y y de z más derivada parcial con respecto de y de rho por u de x de y de z más derivada con respecto de de y de y rho por v esa v la componente en y de la velocidad por dx de y de z más derivada parcial con respecto de de z de rho por w que es la componente en z de la velocidad por b x de y de z entonces decimos x de y de z es el volumen una diferencial de volumen es decir es se se reúnen o se simplifican estos estos términos y para quedar de de esta manera se se cancelan o se eliminan estos términos para quedar de esta manera y quedar entonces en términos de la variación con respecto al tiempo más la variación que hay con respecto tanto a la dirección x en la dirección y en la dirección z este sería con respecto al x sería la variación con respecto a cada una de las direcciones o sería digamos el cambio que hay el cambio que hay con respecto del tiempo de 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 lo que hay en el volumen de control de lo que hay en el volumen de control o sea y y luego la la variación de lo que entra o sale de la superficie del de control es decir esto esto es lo que hay la variación en el en el volumen de control y esto es lo que la variación en en x la variación en en y y y la variación en dirección z entonces son las las componentes que a las cuales se reduce tomando en cuenta entonces básicamente el uno la ecuación uno que es el teorema de transporte de Reynolds de ahí también podemos y decíamos el dx dy dz es básicamente el diferencial de volumen o sea dx sin embargo vemos que este diferencial de volumen aparece en todos los términos de de la ecuación es por eso que lo podemos lo podemos retirar lo podemos dividir toda la ecuación digamos entre dx dy dz y lo podemos factorizar y lo pasamos dividiendo cero entre este factor se nos cancela se nos se nos cancela entonces también por eso lo podemos quitar digamos y eso nos nos daría una simplificación un poco más sencilla de la ecuación lo cual nos quedaría como una derivada parcial de rho con respecto de de t es más bueno aquí podemos también arreglar un poco los términos es decir aquí podemos si sería más nada más podemos los otros términos también derivada parcial con respecto de x de rho por por u más la derivada parcial con respecto de y de rho por v más derivada parcial con respecto de z de rho por w es decir las componentes en las diferentes direcciones todo esto es igual a cero entonces ahí como vemos lo que se nos simplifica la ecuación se nos simplifica la ecuación porque porque nos queda nada más el término de la variación en el volumen de control con respecto al tiempo más la variación en cada una de las direcciones de ahí para poder básicamente poner la ecuación en una forma un poco más compacta podemos utilizar la forma vectorial entonces para ello podemos recurrir a la definición del gradiente o del operador nabla entonces este este operador lo conocemos como la derivada parcial de o la derivada parcial en x en la dirección y más o sea la derivada parcial con respecto a x de algo de una de una función o de algo esta función puede ser una función escalar una función vectorial entonces dependiendo de qué tipo de función se trate pues será el resultado si es una función escalar se tendría por ejemplo el gradiente simplemente un gradiente ya sería un vector y si es en otro caso una función vectorial por ejemplo se aplicaría pero como un producto escalar un producto vectorial y nos dan otras cantidades de divergencia rotacional más el en j en j la componente más bien ese más bien es el vector unitario el vector unitario en j lo cual también es lo mismo que en la dirección j de la derivada parcial con respecto de de y con respecto a y de algo también y más la en la dirección k la derivada parcial con respecto a z también de alguna función puede ser cualquier función que podemos definir en cualquier momento si necesitamos entonces podemos utilizar esta definición del gradiente y el operador para el gradiente que se De ahí que si aplicamos este operador, en la ecuación podemos ver que se nos, bueno, más bien podemos expresar la ecuación en una forma un poco más compacta. Sería la parcial con respecto de T, de la densidad, ahí no existe, no abarca el operador, y más, decíamos ahí podemos aplicar dependiendo de cómo apliquemos este operador. Entonces, como la, vemos que aquí tenemos derivada parcial con respecto de X de densidad, que es una constante, inclusive la podemos pasar hacia afuera de la derivada parcial. Y entonces nos queda, nos queda derivada parcial con respecto de X de U. Entonces, U es la componente en X de la velocidad, y así también tenemos los otros términos. Entonces, vemos que eso se parece al operador, al operador del gradiente. Y entonces ahí lo que podemos hacer que, o lo que podemos ver y relacionar es que aquí si aplicamos entonces la velocidad a la función de velocidad, aplicamos este operador a la velocidad, entonces nos darían estos, 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 estos componentes que tenemos ahí. Y entonces podemos expresarlo como un producto, un producto, un producto, un producto escalar. De la densidad por la velocidad. Aquí la velocidad la expresamos como, en su forma vectorial, porque estamos expresando el producto punto. Y entonces eso nos da igual a cero. Entonces como vemos ahí se nos hace mucho más compacta la ecuación. el primer término sigue siendo el mismo la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo o sea es el cambio el cambio que hay de lo que hay dentro del volumen de control en muchos casos no hay cambio no sabemos que eso nos implica un cambio de la densidad sin embargo en muchos casos la densidad es constante cuando la densidad es constante se considera el flujo incompresible como por ejemplo en el caso de los líquidos en los cuales son fluidos incompresibles y entonces la densidad se considera constante llega a haber cambios muy pequeños aplicando presiones muy altas o cambios de temperatura también muy considerables para un pequeño cambio que puede haber en la densidad del fluido pero es muy pequeño en la mayoría de las aplicaciones no se considera y la velocidad, la densidad se sigue considerando constante entonces en estos casos ese término se cambia de la densidad con respecto al tiempo o inclusive con respecto a la posición en X y Z en ambos casos sería 0 y se eliminaría este término no habría cambio dentro del volumen de control debido al cambio en la densidad y básicamente la ecuación de continuidad lo que nos expresa aquí sería precisamente eso lo que hay lo que hay o lo que entra más lo que sale más lo que cambia es igual a 0 es como puede haber un cambio si digamos en los casos de los fluidos incompresibles ese cambio no habría ningún cambio en la densidad y no hay cambio dentro del volumen de control nada más sin en cambio también puede haber el caso de fluidos compresibles en los cuales si puede haber un cambio un cambio en la densidad ese sería el caso de por ejemplo de los gases en los cuales si pueden si puede puede haber un cambio de la densidad debido a un cambio en la presión un cambio en la temperatura considerable también y entonces a medida que que el fluido está estando en el volumen de control aún si no entrara nada y no saliera nada pudiera haber un cambio debido al al cambio en la presión pudiera haber un cambio en la densidad sin embargo como estamos considerando un volumen de control muy pequeño si si es tan pequeño que ya no puede comprimirse pues también estaremos llegando a un límite entonces sería digamos la forma de la ecuación de de conservación de la masa o conservación de continuidad y y Gracias. Para flujo incompresible decimos la densidad se mantiene constante. Gracias. 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 Let's see. Gracias. 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 Doctor. Sí. No sé si nada más lo estaba explicando lo último o andaba escribiendo porque dejó de compartir como hace cinco minutos más o menos. Silence. Gracias. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Ahí está. Sí. Ahí está. Sí. 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 Sí, sí. Se había dejado de compartir. No sé qué pasó. Sí. No tenía mucho que dejar Sí, nada más estaba Escribiendo para el flujo Incompresible Con el cual la densidad es igual a constante La densidad la podemos Dejar fuera Sin embargo dejamos todavía el término Con respecto al tiempo Debido a que Pudiera ser que aunque no cambia de un lugar a otro Pero puede cambiar con respecto al tiempo Pero si además de Incompresible también es estacionario Entonces si Esa derivada con respecto Del tiempo Es igual a cero Entonces se Se reduce a La divergencia de la velocidad Es igual a cero Es decir la Es igual a cero La otra Es igual a cero entonces es una forma muy compacta de escribir para flujo incompresible y si también es estacionario la divergencia de la velocidad es igual a cero entonces decimos ahí, utilizamos el operador NABLA que se define como la parcial con respecto de X en Y más la parcial con respecto de Y en J y más la parcial con respecto de Z en K y ahí dependiendo de lo que pongamos en ese operador ya nos dará diferente resultado podemos aplicar una función escalar nos daría el gradiente si aplicamos una función vectorial también depende si aplicamos junto con esa función vectorial como es la velocidad aplicamos un producto o punto entonces eso se llama divergencia y si aplicamos un producto cruz por ejemplo ese es rotacional entonces en este caso ese es la aplicamos la divergencia lo cual nos da simplemente estas componentes y para ello vamos a también a hacer un ejercicio para aplicar esta forma de la ecuación de manera breve digamos entonces dice la componente X de la velocidad de un fluido incompresible con movimiento bidimensional está dado por así como escribimos aquí U igual a A por X al cubo más B por Y cuadrada encuentre la ecuación para la componente Y de la velocidad V suponiendo que en Y igual a cero V igual a cero tenemos que en Y igual a cero velocidad V también es igual a cero entonces lo que buscamos encontrar es V o sea la componente en Y de la velocidad y para ello vamos a nos menciona que es un un fluido incompresible entonces ahí para ello utilizamos la forma de la ecuación de continuidad para un flujo incompresible en el cual decíamos la densidad se considera constante y por lo tanto se utilizamos la forma en la cual se se básicamente se retira la densidad podemos podemos también escribir toda la ecuación bueno de forma compacta la ecuación original digamos la derivada parcial de Rho con respecto de de temas la la divergencia de Rho por B por la velocidad esto es igual a cero esa sería la una ecuación original de la ecuación de de conservación de la masa o ecuación de continuidad a partir de ahí podemos aplicar las consideraciones que sean pertinentes en este caso nos menciona que es flujo incompresible también nos dice que es flujo bidimensional nada más dice movimiento bidimensional o sea nada más está dado en dos dimensiones y también vamos a suponer que es flujo estacionario que no hay que no cambia con respecto del tiempo la densidad no cambia con respecto al tiempo entonces estas consideraciones serían flujo incompresible flujo estacionario flujo y bidimensional entonces también de ahí podemos escribir la ecuación en ahí partimos de la ecuación original en su forma más compacta sin embargo si desarrollamos aplicamos las consideraciones y también desarrollamos la ecuación entonces primero para aplicar las consideraciones bueno una consideración del no es flujo incompresible estacionario podemos eliminar el primer término y ya sería la última ecuación que escribimos anteriormente nada más divergencia de velocidad es igual a cero y entonces nos daría divergencia de la velocidad es igual a cero nos quedaría de esta manera aplicando esas consideraciones y podemos desarrollarlo ahí como decimos la divergencia es un producto o punto y eso es básicamente la derivada parcial de el operador nabla que decimos es derivada parcial de la velocidad en en i más la derivada parcial de la velocidad en en j pero aquí como es un producto punto por eso se vuelve el producto el resultado de un producto punto producto escalar también se llama es un un escalar es decir ahí ya no se incluyen los 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 vectores porque no hay ya se se convierten en escalares y se suman directamente es decir nos queda la ecuación que teníamos anteriormente antes de aplicar el antes aquí antes de aplicar el producto el producto punto del operador nabla con la velocidad nos quedaría básicamente esta parte la cual también podemos copiar y poner poner aquí entonces básicamente aquí nada más para fines de ilustrativos digamos estamos estamos volviéndolo a poner para ir desarrollando el procedimiento entonces básicamente esto es lo mismo la divergencia de la velocidad lo desarrollamos y nos da este resultado abajo nada más que aquí también como ya este habíamos considerado la la densidad que no no lo íbamos a considerar entonces vamos a eliminarla porque ya la habíamos eliminado digamos entonces aquí nada más nos queda U eliminamos la densidad luego aquí nos queda V y aquí ya nos queda Z serían esas las y aquí este lo eliminamos desde el paso anterior porque aplicamos las consideraciones de flujo incompresible y flujo estacionario y aquí después también podemos aplicar la condición de flujo bidimensional y se nos iría se nos iría esta esta componente o esta parte porque la componente en Z de la velocidad sería cero nada más consideramos en dos dimensiones en X y en Y los dos componentes U y V entonces aquí este decimos esto se nos se nos va porque es bidimensional de tal manera que entonces ya nada más nos queda lo podemos volver a escribir para que quede un poco más más limpio digamos entonces quedaría nada más la derivada parcial de U con respecto de X más derivada parcial de V con respecto de Y es igual a cero entonces serían las sería lo que nos quedaría ya después de haber hecho aplicado las consideraciones la ecuación de continuidad se nos reduce la ecuación de conservación de la masa se nos reduce a esta forma en dos dimensiones y sin sin el término de variación con respecto al tiempo y entonces de ahí podemos simplemente no podemos arreglarlo o ordenarlo digamos también esto lo podemos escribir nada más pasando un término al otro lado de la ecuación pasaría a negativo podemos pasar la derivada parcial de V con respecto de Y ¿para qué? simplemente porque bueno aquí nos queda lo que nos queda es una ecuación diferencial que contiene las derivadas o sea nos queda una ecuación diferencial es una ecuación diferencial porque contiene las derivadas de una o más derivadas variables dependientes con respecto a una o más variables independientes las variables dependientes aquí son U y V y las variables independientes son X y Y las variables independientes X y Y no dependen de otro de otro término sin embargo o de otra variable y sin embargo U y V sí dependen de X y de Y por eso son las variables independiente e independiente respectivamente de ahí que lo que podemos hacer también es para poder digamos resolver la ecuación que tenemos la ecuación diferencial porque es una ecuación diferencial que contiene esas derivadas para poder resolverla bueno como es una ecuación aunque es una ecuación diferencial pero es una ecuación digamos relativamente sencilla y porque conocemos algunos datos para poderla integrar digamos o sustituir algunos datos que conocemos como en el caso de la que conocemos aquí es la componente en X de la velocidad entonces aquí arriba vemos que conocemos la componente en X de la velocidad o sea U U es igual a A mayúscula es A es una constante X al cubo más B es otra constante por Y al cuadrado y también nos da una condición una condición esta no es condición inicial esta es condición de frontera digamos porque esa condición inicial es cuando se refiere al tiempo cuando un tiempo igual a cero o cualquier otro valor la alguna variable tiene cierto valor y en este caso cuando un un valor de la variable dependiente tiene un valor cuando la variable independiente tiene cierto valor entonces aquí para una variable independiente Y que vale igual a cero la variable dependiente V es igual a cero también pero queremos encontrar que el valor de V o sea V bueno podría no ser el valor sino la la función que describe a V así como U en este caso tenemos U que también es una función de X y de Y es decir varía en función de X y de Y cuando variamos los valores de X y de Y obtenemos otro valor para U así también podemos encontrar una función para V en el cual para diferentes valores de X y de Y nos pueda dar el valor el valor de V entonces ahí como conocemos esta ecuación y conocemos esos datos una forma que podríamos hacer es sustituir ahí U como conocemos U podemos sustituirlo ahí y si podemos para conocer V necesitamos digamos conocemos que ahí lo conocemos lo que conocemos es U pero si sustituimos ahí la U podemos derivar esa U con respecto a X como nos da la derivada parcial con respecto a X podemos derivar y ya conoceríamos la derivada parcial de V con respecto de Y ya es igual a algo y después podríamos digamos integrar para obtener V entonces si hacemos algo así digamos podemos primero podemos primero podríamos arreglar o ordenar esto pasando un término para el otro lado para que queden como una igual a otra es decir parcial de U con respecto de X sería igual al pasaría como negativo ese término que está positivo pasaría como menos derivada parcial de V con respecto de Y entonces ya tenemos ahí una forma en como digamos podemos sustituir AX cúbica más BY al cuadrado eso lo podemos podemos decir que esto sería derivada parcial de con respecto de X de U entonces tenemos ahí podemos sustituir aquí a U que es X cúbica más BY cuadrada y esto nos daría igual lo podemos podemos realizar la la derivación digamos sería derivada de una constante por una variable elevado a la n entonces nos da simplemente estamos derivando con respecto a X nada más la Y sería en este caso como si fuera una constante entonces nada más nos queda 3 AX al cuadrado y decíamos la B es constante y la Y en este caso como estamos derivando con respecto a X sería como si fuera una constante entonces por eso BY al cuadrado todo eso es como si fuera una constante derivada de una constante con respecto a una variable X sería 0 entonces nada más nos queda 3 AX cuadrada sería el de de U con respecto de X y esto es igual a derivada parcial de V con respecto de Y o menos derivada parcial de Y con respecto de Y con respecto de 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 Y entonces eso también lo podemos volver a escribir abajo para que quede más más claro o más limpio digamos es decir ahí ya nada más podemos escribir este este término igual a este término de acá o sea todos son iguales todos estos cuatro cuatro términos ahí en una son iguales uno al otro pero nada más lo que nos interesa entonces ahora lo pasamos para abajo sería menos derivada parcial de V con respecto de de Y es igual a tres a X cuadrada es decir nada más bajamos esos dos términos que es uno es igual al otro pero son los que nos interesan los otros derivada de U con respecto a X y el otro de acá de AX cúbica más V Y cuadrada ya no los bajamos ya nada más estos dos son los que nos interesan entonces decíamos es el nos queda una decíamos es una ecuación diferencial en la cual tenemos simplemente una una derivada con respecto de una de una variable independiente con respecto a una variable independiente ya nada más hay hay una variable dependiente y una variable independiente por lo tanto esa derivada parcial ya no ya no se puede ya convertir en una derivada total ya no es parcial sino ya sería una derivada total porque ya no hay más ya no hay más derivadas más variables independientes ni tampoco dependientes pero principalmente no hay variables independientes aunque aunque no hubiera más variables dependientes pero si hubiera más variables dependientes por ejemplo x todavía derivada de v con respecto de x todavía sería como una todavía serían derivadas parciales pero ya como nada más es una con respecto a otra ya lo podemos nada más escribir como derivada total total como menos d v con respecto de y es igual a 3ax cuadrada es decir ahí nada más decíamos lo que se hace es pasar a pasar de derivada parcial de la derivada total porque ya nomás hay una sola variable dependiente e independiente entonces ya podemos ver cómo resolvemos esa ecuación diferencial como es una ecuación diferencial muy sencilla de una sola derivada de un solo orden entonces de podemos simplemente pasar los de y del otro lado e integrar de ambos lados esto nos podría quedar digamos menos menos d v es igual a 3 ax cuadrada y el de y que estaba abajo del otro lado en el denominador lo pasamos acá para el numerador entonces nos queda de esa forma y como decíamos podemos simplemente integrar de los dos lados como es integral de v es igual a integral de 3 a x cuadrada por dy y de ahí pues nada más lo que haríamos también sería poner los límites que nos mencionaron bueno nada más nos mencionaban para el caso de y y de v v igual a 0 y igual a 0 entonces ahí podríamos integrar de 0 de 0 a v por ejemplo y acá de 0 de 0 a y aquí como vamos a integrar con respecto a y entonces ahora la x va a ser una constante estamos integrando nada más con respecto a y la x ahora se convierte en una constante a diferencia de cuando decimos aplicamos aquí la derivada en el cual derivamos con respecto a x la y se mantenía constante ahora es al revés y por lo tanto la integral de menos bueno la integral de dv pues es simplemente v entonces aquí bueno el signo negativo se sigue manteniendo porque está afuera entonces simplemente es v y decíamos esto era evaluado de 0 a v lo cual nos da igual a el otro lado también podemos integrar todo todo esto es constante 3a x cuadrada todo esto es constante porque se porque se está integrando con respecto a y nada más es la variable es y o dy entonces 3a x cuadrada se mantiene constante y se puede sacar afuera de la integral y decíamos se puede integrar de 0 a y dy y y esto lo podemos decir que cuánto daría el resultado de esta integral si nada más sería integral de dy básicamente sería lo que es constante lo podemos seguir dejando allí nada más 3a x cuadrada y luego integral de dy pues es simplemente y y también esto lo evaluamos de 0 a y entonces eso nos si de 0 a y cuando y igual a 0 v igual a 0 es lo que nos mencionaba ahí entonces de aquí que si sustituimos ahí estas evaluando si evaluamos ahí de menos v de v a 0 pues simplemente nos queda menos menos v luego menos o menos por menos más nos daría más sustituyendo 0 en la v pues nos queda 0 más 0 digamos aunque ya no lo pudimos no haberlo puesto y acá también nos nos quedaría 3a x cuadrada luego sustituimos la y menos 0 menos 0 y entonces bueno también ahí todavía lo ponemos el 0 pero es simplemente 0 es 0 entonces lo podemos ya nada más no poner y nos quedaría que menos menos v es igual a 3a x cuadrada por y 3a x cuadrada por y y pues ahí podemos simplemente nada más el cambiar el negativo o sea multiplicar multiplicar por menos 1 para que nos quede v es igual a menos 3 x a x a x cuadrada por y y entonces eso sería lo que nos daría la la velocidad entonces es la es la velocidad en y o sea la componente v de la velocidad eso nos quiere quiere decir que quiere decir que la velocidad en general es o la velocidad en forma vectorial es igual a u en i más más v v v es más v en y o en j más bien componente en y con el vector unitario j pues esto lo podemos escribir también ya juntando todas las componentes del y nos da por ejemplo x cúbica más v y cuadrada todo esto en la dirección i luego más el o como es menos lo podemos y una vez poner menos menos 3 a x cuadrada y y todo esto en la dirección j sería el campo el campo de velocidad entonces por ejemplo cuando dice que para y igual a 0 si sustituimos allí hay y igual a 0 pero no conoceríamos el valor de el valor de x nada más el valor de y para y igual a 0 aunque v sea igual a 0 todavía la componente en x podría estar variando la valor o o o o o o o También hacer la ecuación diferencial de la cantidad de movimiento para un volumen infinitesimal también de control. Es decir, obtener la ecuación de conservación de momento. Es decir, la ecuación diferencial. Es decir, la ecuación diferencial de la cantidad de movimiento. Y para ello también podemos partir de una situación similar como en este caso también se... ...se puede obtener esta ecuación de la cantidad de movimiento o conservación de... ...de la conservación también. Y la cantidad de movimiento o momento también es... ...es lo mismo, cantidad de movimiento y momento nada más. Y pues es como el producto de la masa por la velocidad. El momento o la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Y también es como la derivada de la masa por la aceleración. Entonces eso también lo vamos a obtener aplicando también el teorema de transporte de Reynolds a un volumen de control... ...de tamaño infinitesimal que tiene dimensiones de X, de Y y de Z. Nada más que aquí en las cantidades que entran y que salen del volumen de control infinitesimal son un poco... ...sí son ligeramente diferentes de... ...el caso de conservación de la masa. Este como vemos lo copié del caso anterior de la conservación de la masa. Entonces aquí... ...teníamos que lo que entraba pues es... ...es la masa que entra, es precisamente el producto de la densidad por... ...por la velocidad. Esa densidad por velocidad también... ...podemos... ...por el área. Densidad por velocidad por el área. Eso se le conoce también como flujo másico. Si nada más es la velocidad por el área, es el flujo volumétrico. En este caso para la... ...cuando era para la masa... ...es el flujo másico que entra... ...el... ...en la izquierda... ...y luego al... ...en la derecha tenemos un flujo másico de salida que es... ...digamos también... ...es como la suma del flujo másico en la izquierda más... ...en la derecha... ...tenemos en la derecha tenemos... ...que sale la suma de lo que entró... ...el flujo másico en la izquierda más... ...un cambio que hubo... ...al pasar el flujo por el volumen de control... ...esa derivada parcial con respecto de X... ...lo cual es proporcional a la distancia o al... ...al tamaño del volumen de control... ...entre más... ...por eso se multiplica aquí por de X... ...entre más grande sea esta distancia... ...entre más mayor sea este volumen de control... ...pues el cambio será mayor... ...porque se está multiplicando por este también. Entonces... ...para la masa... ...para el caso de la cantidad de movimiento... ...decíamos... ...también... ...lo vimos también... ...cuando definíamos el teorema de transporte de Reynolds... ...que nos relaciona... ...dependiendo de diferentes... ...que nos permite de obtener diferentes ecuaciones... ...utilizando diferentes propiedades extensivas o intensivas... ...respectivamente... ...entonces aquí también... ...en este caso para el... ...en el caso por ejemplo para la masa... ...utilizamos pues la... ...la densidad o... ...para el movimiento utilizamos la fuerza y... ...en este caso... ...también es... ...aquí ya no va a ser para... ...para el caso de la... ...ecuación de conservación de la cantidad de movimiento... ...lo que entra... ...va a ser un... ...una cierta también... ...una cantidad de movimiento que entra en la... ...izquierda y... ...lo que sale por la... ...derecha... ...también es un flujo de... ...de momento... ...o de cantidad de movimiento... ...no de... ...no de masa en este caso ya... ...por eso entonces en este caso... ...aquí se debe de... ...incluir otro... ...otro término que sería la velocidad... ...la velocidad sería... ...la velocidad... ...entonces aquí vamos a... ...entonces sigue siendo... ...Rho por U... ...U sigue... ...sigue permaneciendo ahí pero... ...decimos aquí... ...vamos a incluir también la velocidad... ...de Y de Z... ...y acá también... ...Rho por... ...por U... ...y aquí también... ...y luego por la velocidad... ...entonces aquí... ...vamos a poner primero por U... ...y luego por la velocidad... ...aquí lo que estamos incluyendo... ...lo que cambia... ...es que ahora... ...es... ...es como... ...lo que era para la masa... ...pero ahora para el momento también... ...se multiplica por la velocidad... ...sería Rho por U por V... ...anteriormente para la masa nada más era Rho por U... ...y ahora es Rho por... ...por U... ...por V... ...V vector... ...es la velocidad... ...para no confundir... ...decíamos V de volumen... ...con V de velocidad... ...el volumen es en escalar... ...y la velocidad es un vector... ...entonces ponemos una flechita arriba... ...que indica que es un vector... ...que tiene magnitud y dirección... ...entonces esa sería... ...la forma en cómo... ...se... ...se aplicaría la... ...la... ...la... ...el teorema de transporte de Reynolds... ...en un volumen... ...diferencial... ...o infinitesimal... ...con sus dimensiones de X, de Y y de Z... ...entonces... ...también decíamos... ...la ecuación de cantidad de movimiento... ...partiendo del... ...teorema de transporte de Reynolds... ...decíamos... ...utilizando las propiedades intensivas y... ...intensivas y extensivas adecuadas... ...nos queda esta ecuación... ...ya lo habíamos obtenido... ...para... ...un volumen... ...de control... ...de dimensiones considerables... ...para... ...calcular... ...cantidades... ...generales... ...o globales... ...y en este caso vamos a... ...a aplicarlo al volumen de control diferencial... ...pero... ...también partimos del mismo... ...de la misma ecuación... ...del... ...que... ...es del mismo teorema... ...entonces ahí decíamos el... ...nos quedaba que la fuerza... ...es igual a... ...divida parcial... ...con respecto de T... ...de la integral en el... ...volumen de control... ...de... ...V por Rho... ...por D... ...V del volumen... ...DV... ...más... ...la integral... ...en la superficie de control... ...de... ...V por la densidad... ...por... ...otra vez... ...otra vez... ...V... ...por la diferencial de área... ...es sería el... ...el... ...el... ...la ecuación de... ...es la ecuación... ...esta ya es la ecuación de... ...conservación del momento... ...pero para un volumen... ...de control... ...de... ...en general... ...aquí ya... ...sustituimos el... ...de partir del... ...teorema de transporte de Reynos... ...que teníamos acá... ...como vemos la ecuación general... ...sería... ...la derivada de la... ...propiedad... ...extensiva n... ...la propiedad extensiva n... ...es el... ...preciamente el... ...lo vimos también... ...el... ...anotado acá también... ...por ejemplo... ...que para el... ...para la masa... ...la propiedad extensiva es m... ...para el momento... ...la propiedad extensiva... ...es precisamente también el momento p... ...cero... ...y este... ...para la energía es E... ...y que esas derivadas... ...de derivada de N... ...con respecto al T... ...de un sistema para el... ...cuando es para la masa... ...es igual a cero... ...cuando es para el... ...momento... ...es igual a la fuerza... ...y cuando es la energía... ...también es la energía... ...e... ...y también vemos aquí... ...que para el momento... ...la propiedad extensiva... ...n... ...la propiedad intensiva... ...es n minúscula... ...es la velocidad... ...entonces por eso es que aquí... ...cuando... ...aquí de esta... ...ecuación... ...general del... ...teorema de transporte... ...teorema de transporte de reinos... ...sustituimos el... ...las propiedades... ...extensivas e intensivas... ...n mayúscula... ...y n minúscula... ...por... ...los correspondientes... ...p y v... ...es la derivada de p... ...sustituimos... ...p aquí... ...para n... ...derivada de p... ...con respecto de t... ...o sea... ...la derivada del momento... ...con respecto del tiempo... ...es igual a la fuerza... ...la fuerza... ...es igual a masa... ...por aceleración... ...también eso... ...lo podemos... ...también... ...eh... ...lo decíamos aquí... ...también podemos... ...por ejemplo... ...recordar... ...nada más... ...recordando que... ...fuerza es igual a... ...masa por aceleración... ...y aceleración... ...es igual a... ...derivada de la velocidad... ...por... ...con respecto al tiempo... ...esto es igual a... ...derivada de... ...la velocidad... ...con respecto al tiempo... ...es igual a... ...o sea... ...derivada de... ...p... ...con respecto... ...a t... ...es igual a... ...o sea... ...derivada del momento... Un momento P es igual a masa por velocidad. Un momento P, con respecto de T, decíamos, nos da la fuerza. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos, la fuerza, la masa se considera constante, entonces podemos, por ejemplo, poner, es igual a derivada de masa por velocidad, con respecto del tiempo. Por eso, como P igual a M por V, podemos decir que derivada de P, con respecto de T, es igual a la fuerza. Esta fuerza y esta fuerza son cantidades vectoriales, pues por eso, de ahí obtenemos que, bueno, eso ya lo habíamos resumido, básicamente, anteriormente, pero no lo, creo que no lo mencionamos. Así como, como es que, como es que la derivada del momento, con respecto del tiempo, es igual a la fuerza. Y por eso es que, cuando partimos del, de aquí, del teorema de transporte de Reynolds, al aplicar esta derivada de N, sustituimos N por P, y derivada de N con respecto de T. Se nos reduce, se nos reduce simplemente a la fuerza, y las otras, y otros términos del otro lado de la ecuación, es derivada de T con respecto, derivada con respecto de T de la integral en el volumen de control, decimos aquí. Y aquí, aumenta este, la velocidad, este, este factor anteriormente, para la masa nada más es densidad por dv. Igual aquí en la, en la, que sería como el flujo másico, aquí sería como multiplicar el flujo másico por la velocidad, para obtener el momento. Y eso, ¿por qué? Porque, también lo podemos ver de aquí, de, de la definición del momento, P, es igual a masa por velocidad. Entonces, por eso, en, en, anteriormente, para la masa, nada más era, era masa, y es, masa es como si fuera densidad por volumen. Eh, recordamos también que la, la, la definición de densidad es masa sobre volumen, por lo tanto, eh, masa igual a densidad por volumen. Y si el volumen es un diferencial de volumen, por eso dv. Y de ahí que, ahora que consideramos el momento como el momento es el producto de la masa por el, por la velocidad. Entonces, como vemos ahí, estamos, eh, aumentando, por eso es que aumenta la velocidad, eh, aquí en otro, es de término, que como mencionábamos, eso ya lo vimos, eh, puesto acá. Por eso aquí, para el momento, la, la, la propiedad intensiva, n minúscula, igual a la velocidad. Entonces, por eso se nos reduce, hay, esta forma, la, esta ya es la ecuación de conservación del momento. Y, para una, en forma integral, para un volumen de control, de dimensiones considerables, digamos, y, 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 y ahora para el volumen de, Para el volumen, Para el volumen, Para el volumen de control, Infinitesimal, o sea, de, dv, Con dimensiones de x, de y, de z, pues, el, Tenemos también aquí, se, Podemos decir que, Que esta, derivada, con respecto, Del tiempo, De la integral, en el volumen de control, También esta es, una, Aproximación, para este caso, de, cuando el volumen es, Muy pequeño, Entonces, la velocidad, por la densidad, Por dv, Ese es, ese término, Se puede, digamos, Sería muy, 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 muy aproximado a, Que si consideramos, nada más, Derivada, con respecto, de t, de, La densidad, Por la velocidad, De x, De y, y, de z, Es decir, Es decir, dv, es igual a, De x, de y, de z, Y, Y, La densidad, por la velocidad, Que siguen, Siguen quedando allí, Pero, pues, el, La integral, del volumen, En el volumen de control, Pues, se considera, que es, nada más, O sea, digamos, se remueve, La integral, básicamente, Es lo que, lo que pasa ahí, Igual como en el caso anterior, Básicamente, se, Lo único que sucede, Es que como es un volumen muy pequeño, Que, de tamaño despreciable, Pues, la integral, simplemente, se, Se remueve, digamos, Y entonces, Queda lo de, Y, ponemos ahí, De x, de y, de z, Que es lo mismo que dv, Y, la velocidad, Y, la densidad, Quedan igual, Entonces, de ahí, pues, Que podemos, eh, Sustituir eso también, Y, Y, desarrollar todos los términos, De, De, la ecuación, Entonces, eso nos quedaría, Digamos, eh, Ya desarrollando todo, También, nos queda, Empezamos, digamos, Poniendo el, Lado derecho, De la ecuación, Que es la fuerza, Que también es un, Un vector, Y, ya, Podemos empezar a, Desarrollar los términos, Sería, Derivada parcial, Con respecto de, De t, De, Decimos ahí, Sustituimos, El volumen de control, La integral del volumen de control, Ya nomás nos queda, Rho, Por, Por, V, De, X, De, Y, De, Z, Más, Rho, Por, u por v dy de z dy de z nada más es la cara del cubo o sea una de las caras del cubo es el área, diferencial de área luego más este término de ponemos así un paréntesis para que se distinga sería rho por u por v por dx que es lo que lo que sale de volumen de control la cantidad de movimiento que sale del volumen de control lo que se transporta al pasar del lado de la cara que entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho del volumen de control entonces sería eso es lo que habíamos visto que es la cantidad es decir este rho por v dy de x viene siendo esta esta cantidad es lo que entra y esta otra cantidad es lo que sale esto ya es sería sustituir allí para en la ecuación en el término que nos da la superficie la integral en la superficie de control sería sustituyendo estos términos estos que de ahí del del volumen de control diferencial lo que entra y lo que sale de ese en la en la integral de superficie de control integral de superficie sobre la superficie de control esto sería para para la dirección dirección x y obviamente también se puede hacer lo mismo para cada una de las componentes en y y en z entonces eso nos daría también menos ru por u por v dy dz más ru por u por v de x de z no más también aquí ponemos ese cambio que hay pero ahora en la dirección y ru por u por v y ahora como es en la dirección y pues es por dy es decir decíamos ese cambio va a ser proporcional a la longitud o distancia que por las dimensiones del cubo de con que consideramos como volumen de control por d x y por d z menos ru por v por por v pero vector y luego d x de z es decir esa es la cara del cubo en esa dirección de x de z o sea perpendicular al eje y sería la cara perpendicular al eje y podemos también otro término sería más ru por w por v también un vector por d x de y es decir esta ya es la otra cara del del cubo y es en este caso d x de y las dimensiones son d x de y quiere decir que es perpendicular a la dirección z o sea d x por d y es perpendicular a z y por d x por por d y luego más todo ese el cambio ese en esa dirección parcial con respecto de z ro por w por v también hay un sub vector luego por d d z y por todo esto por d x de y y finalmente menos ro por w por v por d x y por d y entonces eso es lo que lo que corresponde a todos estos términos ya incluyendo para las tres dimensiones en o sea todas las tres las tres caras lo que entra y lo que sale entonces tenemos la variación con respecto al tiempo y tenemos la lo que entra en x lo que sale en x lo que entra en y de y de z luego de x de y lo que entra en y lo que sale lo que entra en x lo que entra en y lo que entra en x sale en x lo que entra en y sale en y entra en z y sale en z y luego más este otro término que es también por la el cambio del del volumen bueno de hecho estos otros términos se nos se nos cancelan estos otros estos otros términos de que serían igual a igual a cero son estos términos este este y este y son estos cuatro términos de hecho se nos nos cancelarían porque por la dirección de la densidad por la velocidad por la los componentes son perpendiculares y es por ello que se nos puede reducir la igual similar en el caso de la ecuación de la masa también aquí se nos puede quedar una ecuación más compacta digamos decimos esos términos se nos se nos eliminan dado que dado que son iguales digamos si son se nos van a eliminar y para que se cancelan uno con otro digamos y entonces nos queda lo del nada más la bueno aquí también otra cosa que podemos hacer es dividir entre dx dy de z para para simplificar la ecuación entonces lo que el siguiente paso sería dividiendo entre dx dy de z lo cual es igual a dv volumen no velocidad es volumen entonces si dividimos entre dx dy de z entre volumen entonces la fuerza como no tiene esos términos nos queda fuerza entre dv y eso ya por ejemplo en los siguientes términos se nos van eliminando las dx dy de z ya que dividimos entre estos términos y por lo tanto nos queda por ejemplo de derivada parcial con respecto de de t de rho por la velocidad luego más la derivada parcial con respecto de x de rho por u por v v vector es decir u es componente de v en la dirección x v vector cuando ponemos todo la v así completa mayúscula vectorial eso quiere decir que tiene esos tres componentes ahí esos tres componentes mientras que la u ya nada más es una componente de v y así también para para v o w también cuando ponemos u v w es nada más una componente de v en su respectiva dirección u en x o v en y o w en z y esta v mayúscula con su vector que es en forma vectorial es la v completa con todas sus componentes y entonces continuamos con el siguiente término que es derivada parcial con respecto de y de rho por v v en v minúscula también es componente en y de la velocidad entonces la primera v es v minúscula y es es este escalar componente nada más de v mayúscula vector y el último término es un derivado parcial con respecto de z de densidad por w por v entonces todos estos términos tienen la misma forma como podemos ver nada más lo que van cambiando son las las respectivas componentes el primer término de derivada parcial con respecto a x es u ahí va involucrando a u segundo término con respecto a y involucra v y el último término con respecto a z involucra w y manteniendo los otros las otras variables rho y la velocidad vector igual entonces sería la forma aquí vemos que a diferencia de la ecuación de conservación de la masa aquí también lo que se ha agregado es la velocidad y decíamos esa velocidad viene desde aquí desde la definición de momento es igual a la masa por velocidad entonces aquí cuando consideramos ecuación de conservación de la masa nada más consideramos conservación de m conservación de momento es conservación de m por velocidad porque momento es igual a masa por velocidad pues por eso casi siempre casi todo lo que vamos haciendo aquí nada más es parecido a la conservación de la masa nada más aumentando la velocidad en los términos o sea por ejemplo aquí vemos el primer término con con respecto a con respecto a t rho por v sin embargo eso para la para el caso de la de la velocidad era era rho con respecto a t aquí es rho por v con respecto a t en el otro caso aquí en esto derivada parcial con respecto a x para la masa nada más es rho por u derivada parcial con respecto a y para la masa nada más era rho por v y para en z también derivada parcial con aspecto de z rho por v por w para la masa nada más era rho por w y entonces aquí también lo que podemos posteriormente es simplificar o hacer más compacta esta ecuación usando también el gradiente aquí también sí el gradiente o operador nabla decimos el operador nabla nada más es parcial de algo con respecto de parcial de algo que puede ser cualquier cosa ya sea una función escalar o vectorial en i más parcial de algo en y en j más parcial de algo en z y el gradiente ya implica que estamos aplicando una función por eso es la diferencia entre entre nabla y gradiente en el gradiente ya que que